El Hundimiento del Titanic El Hundimiento del Titanic Elizabeth Dean, más conocida como Milvina Dean Fue la última sobreviviente Murió en el 2009 Hay un sobreviviente que me llamó a mi la atención Que se llama John Priest El hombre este era un carbonero O sea, un fogonero Era una de las tantas personas Que alimentaba con carbón Los grandes motores del Titanic Por su condición social Y por su lugar físico en el barco Era muy difícil que se salve Los fogoneros Estaban en la parte más baja del barco Y en el momento En que comenzó a hundirse el Titanic Ellos tuvieron que tratar De encontrar la salida a través de un Laberinto de pasillos Y a esclusas Hasta que llegaron a la cubierta Y pudieron luchar Para salvar su vida Este hombre John Priest Se hizo conocido No solamente por haberse Salvado del Titanic Por haber sido una de esas 705 personas Que lograron evadir la muerte Ese día Sino que También evadió La muerte En 3 naufragios más O sea, se salvó de 4 naufragios El hombre como carbonero Se salvó de 3 Y como soldado Se salvó de 1 De los naufragios Se sabe que de 4 Contando el Titanic Se salvó Le contaba a una de sus hermanas A él En una carta Que creo recordar Que era en el tercer accidente Que se había visto envuelto Que Él llegó a la cubierta Y vio como la gente Se tiraba al mar Para salvarse Y eran tragados Por las aspas del barco Como no había otra Él dijo Bueno Que sea lo que Dios quiere Y se derrojó el mar Un trozo del barco Lo golpeó Y lo dejó inconsciente Y cuando él Logró recuperarse Vio que un hombre Trataba de De asirse a él Para salvarse Y él Tuvo que Empujarlo al hombre Le contaba a sus hermanas Y dejar que se ahogue Para él poder salvar su vida De más está decir Que después de De todo esto El hombre este Cada vez que le tocaba Trabajar en un barco Nadie quería subirse Al barco con él Pero bueno También hay otro hombre Uno de los 705 Que no fue conocido Algunos dicen Que se llamaba Aguila Webb Pero lo más seguro Es que no era su nombre Y él prefirió Quedar en el anonimato Nunca buscó Prensa ni nada Lo único que se conoce De él Es que Estando en una pequeña Congregación En Hamilton Canadá Se levantó Habían pasado ya Cuatro años Del hundimiento Del Titanic Y él contó Esta historia Que le había pasado A él Aquella noche Dice que Se encontraba Él en el agua Se había logrado Aferrar un madero Y de repente Vio que Las olas Traían a otro hombre Agarrado un madero Y el hombre Este En vez de pedirle Ayuda O Asilo Para poder Salvarse Dice que El hombre Este Le dijo ¿Eres salvo? Y él le dijo No Entonces este hombre Le dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Y luego Las olas Se lo llevó Este hombre Que las olas Lo habían acercado A él Era John Harper Y por más que No aparezca En muchos libros De historia Por más que no aparezca En películas Ni en documentales Sobre el Titanic Este hombre Fue uno de los héroes Del Titanic John Harper Viajaba Desde Inglaterra A Estados Unidos Lo había llamado Moody Para que predique En su iglesia Ya había estado En Estados Unidos Moody Lo había conocido En Inglaterra Porque John Harper Se había hecho cargo De una iglesia Una pequeña iglesia Una congregación De 50 hermanos Que logró llegar A tener 500 En muy poco tiempo Entonces tuvieron Que mudarse De edificio Y bueno Eso llamó La atención De Moody Un hombre Que tenía Un espinto Para predicar Y una pasión Por las almas Que él quería Que estuviera Con él En su iglesia Así que John Harper Había viajado A Estados Unidos Había estado Con Moody Y se había vuelto A su país Y tenía Una nueva cita Para la cual Se estaba preparando Había retrasado Él su viaje Dos semanas Porque quería Viajar en un nuevo Crucero Que salía El 14 Así que Se preparó Él tenía una hija De 6 años En ese momento Era viudo Así que Se llevó a su hija Y a su hermana En el viaje Ese día El 14 de abril Cuando vio Que el barco Comenzó a hundirse Él supo Que Que eso era todo Así que Agarró Envolvió a su hija En una manta Se la entregó A su hermana Y la llevó Hasta un bote Salva vidas Y él se quedó Arriba del barco Él se puso Un chaleco Salva vidas Pero se quedó Arriba del barco Y le dijo A su hija Que algún día Volverían a verse Mientras su hija Se iba En el barco Salva vidas Él se quedó Compartiendo El evangelio Y hablando Con las personas Que todavía Estaban arriba Del barco Entre medio De todo el caos Y toda la desesperación Un grupo de gente Se había reunido Alrededor de él Y Él se arrodilló En medio de las personas Y levantó el brazo Y les decía A las personas Estas Que se preparen Para la muerte Y así fue Recorriendo Todo el barco Predicándole A quienes querían Escucharlo Y También alguien Dijo que Lo escuchó Gritar Las mujeres Y los niños Y los inconversos Vayan a los Botes salva vidas Tanta era la pasión Que él tenía Por los almas Cuentan Que cuando él Vio que el barco Ya se estaba hundiendo Empezó a andar A través de las personas Que estaban Tratando de salvarse En esas aguas heladas Predicándoles También otro contó Que Por el Tremendo frío Que hacía ahí Él sabía Que la hipotermia Le iba a ganar Así que Se quitó El chaleco Salva vidas Que tenía Se lo entregó A una persona Y le dijo A usted le va a hacer falta Más que a mí Y en ese momento De desesperación Con la muerte Rodeándolo Por todos lados Y con el mar helado Que lo azotaba De un lado Para otro Fue que le encontró A este hombre Agarrado A ese madero Y pudo decirle ¿Eres salvo? Bueno Cree en el Señor Jesús Y vas a ser salvo Este hombre También contaba Que lo había visto Que las olas Se lo habían llevado En un momento Vio que las olas Lo trajeron de nuevo Y que John Harper Le dijo Ya ahora Si sos salvo Y él le dijo No, no puedo asegurar Que seas salvo Entonces le dijo De nuevo Cree en el Señor Jesús Y vas a ser salvo Luego dice que Se hundió Y ya no volvió a salir Cuando escuché esta historia Quedé shockeado Y me sorprendió La convicción De este hombre Para entregar su vida Cuando todo el mundo Estaba luchando Por sobrevivir De alguna forma Desesperados Él sabía Que era El momento De su muerte Y pensó En aprovecharlo Para el Señor Para hablarle Del Señor Hasta al último Que él pudiera llegar Pensando en esto Me acordé De un pasaje Que está en Hechos Es Hechos capítulo 2 Versículo 47 Para Entrar en contexto Era el comienzo De la iglesia Los apóstoles En el día De Pentecostés Habían predicado El evangelio Y se habían convertido Mucha gente Y entonces Hablaban de que Todas estas personas Perseveraban unánimes Todos los días En el templo Compartían el pan Y alababan a Dios Y tenían favor Con todos los del pueblo Y dice Y el Señor Añadía cada día A la iglesia A los que habían De ser salvos Y lo que empezó El Señor Jesús Y continuaron Los apóstoles En el plan de Dios De añadir Cada día Los que iban A ser salvos Continúa Hasta hoy John Harper Lo sabía muy bien A esto Y por eso Entregó su vida Tenía un futuro Prominente Con Moody Tenía una iglesia En franco crecimiento Habían crecido De 50 a 500 De 50 a 500 Pero Él En ese momento En el que vio Que el barco Se estaba hundiendo Y que miles De personas Iban a morir Y que iban a pasar La eternidad Sin Dios Él entendió Que ese era El momento clave De su vida No los otros Sino ese Que Dios Lo había puesto Ahí En ese momento Más allá De que había Predicado a mucha gente En su iglesia Y en América También Pero El momento El momento En que Le fue útil A Dios Como instrumento Elegido por él Yo creo que fue En esa noche Nosotros Nosotros no No recordamos A John Harper Por la iglesia De Inglaterra Ni por haber Estado con Moody Sino por haber Predicado hasta el último En esa noche Y así es Como Dios Va agregando A todos Los que han De ser salvos Nosotros somos Instrumentos De Dios Somos instrumentos Podríamos decir Brutos Que a través De la santificación Y a través De la comunión Con Dios Y a través Del ejercicio De escuchar La voz De Dios Y obedecerla Nos volvemos Instrumentos Cada vez Más útiles Y más refinados Para lograr La comisión En la que Él nos pone Así que Si lo vemos De esta manera Dios eligió A un instrumento Muy preciado Para él Muy útil Para él Lo usó Esa noche Para salvar A todas Esas personas Que se perdían Él predicó Cuántas se salvaron No sabemos Con certeza Sabemos Que una Persona Sí se salvó La última Persona Que John Harper Llevó A los pies De Cristo Una persona Sin nombre Que se levantó En una pequeña Congregación En Canadá Y dio su testimonio Pero somos Tan preciados Para Dios Y Dios Nos ama tanto Que es capaz De dar todo Por nosotros Todo De usar Esos instrumentos Escogidos Y es más Fue capaz De dar A su único Hijo Para que venga Y muera Por nosotros Para que Él ocupe El lugar Que nosotros Debíamos ocupar Por nuestras Transgresiones Tanto nos amó Dios Y tanto nos ama Así como También lo buscó A ese hombre Que estaba agarrado Al madero Tratando de salvar Su vida Y él contaba Que vino Una ola Y lo trajo A Harper Y le dijo Eres salvo El mar lo llevo De vuelta Pero después Lo trajo de nuevo Dios se lo trajo De nuevo Para confirmarle La salvación Le dijo Ahora sos salvo No estoy seguro Bueno Cree en el Señor Jesús Hasta en ese Detalle Se dijo Dios Es impresionante ¿No? Y como hijos De Dios Nos ponen Estrecho Para ver Cuál es nuestro Compromiso Con nuestro Dios Y con nuestro Señor Jesús Ahora también Te quiero decir A vos ¿Sos salvo? Si no sos salvo Cree en el Señor Jesús Y vas a ser salvo A lo mejor Esta ya es la segunda Ola Dios ya ha hablado En tu vida Estoy seguro De eso Estoy seguro Que Él ya ha tocado Tu corazón Y no estás Del todo seguro O todavía Tenés algunas Desconfianzas Y yo te quiero decir Que esto no se trata De una religión Que no se trata De quedar bien Con alguien No se trata De una afiliación De afiliarse A una iglesia O de tributar A una iglesia Sino que se trata De fe Se trata De lo que Dios Te dice a vos Personalmente Ahora Quizás esta sea La segunda ola Dios en esta segunda ola Te está diciendo Cree en el Señor Jesús Y vas a ser salvo Tómate un tiempo Y pensalo Arregla las cuentas Con Dios Dios te está llamando Y no se olvida De vos Puede ser Que te haya hablado Alguna vez Y ahora vuelve Hablarte Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga